Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy estamos en Sevilla, en el edificio Noga, en la avenida de Bojaira, junto a las Marchas de la Dignidad y con CGT. En este caso, pues Diego nos va a contar un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, es interesante que vean ustedes, aquí está Justicia Justa. Hay una pregunta muy clara. Justicia Justa, si la justicia no es rápida, no es justicia. Marcha de la Dignidad Sevilla, porque esto está patrocinado por la Marcha de la Dignidad de Sevilla, junto a CGT, Andalucía, Ceuta y Melilla y algunos otros colectivos. Y como verán allí, si nos seguís en esta presentación un poco sui generis, veis que allí está también la CGT. ¿Y por qué estamos aquí? Por eso que pone ahí, ¿es la justicia justa si tardan 80 días en resolver? No, 80 meses y hasta 80 años se pueden tirar para no resolver. Cuando se están habiendo casos que tienen un tiempo y se pasa ese tiempo, ¿para qué te sirve la justicia? Si tú tienes que determinar una cosa sobre, por ejemplo, una sección sindical, que son cuatro años y lo dictaminas al cuarto año cuando ya va a salir, ¿para qué te sirve? Eso es lo que hoy vamos a hablar. Y hoy vamos a mostrar, además, algunos casos que son muy interesantes, porque vais a ver que la justicia realmente, en este caso, tiene una legalidad, pero es poco justa, porque no sirve para lo que debería de servir. Así que, bueno, empezamos con este de intro vídeo. Cuéntanos los motivos que nos llevan a este tipo de concentraciones hoy aquí. Bueno, pues hoy estamos haciendo concentraciones en 10 juzgados de lo social de toda Andalucía ante la emergencia judicial que padece la clase trabajadora derivado de la situación en la que se encuentran los juzgados, la clase judicial, diremos, y la falta de medios y de operación de medios por parte del ministerio. En definitiva, quien se está frotando las manos son las empresas que están judicializando todo porque saben que una justicia lenta y tardía no es justicia y a eso es a lo que están abocando a la clase trabajadora y por eso las 10 protestas que estamos llevando a cabo hoy en Andalucía. Bueno, pues la situación de la justicia está muy necesitada de recursos porque está claro que es un sector público en el que no se han hecho inversiones y, por lo tanto, está necesitada de recursos materiales, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, y esa situación a día de hoy afecta de manera muy negativa a todas las personas que tienen que acudir al servicio. Llevamos ocho años luchando por los elementos básicos que garantizan la vida digna a una persona. Imaginaos que hoy despiden a una persona en una empresa, entiende que las circunstancias que se dan en el despido justificaría una sentencia de despido improcedente, demanda a su empresario y le dan cita para dentro de cuatro años. Imagínate que dentro de cuatro años, en el año 2025, un juez dicta sentencias favorables y considera que ese señor, bueno, que aquello era un despido improcedente. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo arreglamos cuatro años después ese desastre? Es posible que la empresa ni exista en ese momento. La ley reguladora de la jurisdicción social marca unos plazos muy concretos, tanto para señalamiento, para celebración de juicio, como para dictar sentencias. Todo ello se está incumpliendo y están dejando a la clase trabajadora en una auténtica indefensión. Por eso decía que estamos ante una emergencia judicial social para toda la clase trabajadora que debemos combatir y debemos poner en valor que la justicia también es un servicio público del que muy poco se habla. El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional, como bien decía, y eso se está viendo vulnerado a diario cuando compañeros o compañeras que reclaman la concreción horaria para cuidar de hijos o cuidar de mayores les tardan un juicio tres o cuatro años y la ley de jurisdicción social dice que en el plazo de un mes tendría que estar resuelto. En el 2019 tuve una serie de problemas bastante graves familiares, tuve y sigo teniendo. Entonces le solicité a la empresa que me dejara una concreción horaria para poder afrontar todas las dificultades por las que estaba pasando. La empresa ignoró totalmente mis escritos y me vio obligada a poner una demanda. Esa demanda se presentó en diciembre del 2019. Empezaron a pasar los días, los días, hasta que se señaló el juicio y el juicio se señaló para febrero del 2021, o sea, hace unos tres meses aproximadamente. El día del juicio la jueza entendía que llevábamos con esa situación como mucho tiempo desde que se había solicitado y que ya no podía entrar a hablar sobre el asunto y que solicitaba que hiciéramos como una nueva petición a la empresa para ver en qué te fían. Entonces tuve que volver a hacer un nuevo escrito a la empresa explicando la situación, además juntando todas, justificando soberanamente la situación de médicos, hospitales, operaciones y de todo a la problemática con la que yo me estaba enfrentando. Y sorprendentemente el juzgado ha dictado ahora señalamiento para celebración del juicio en febrero del 2023. Estoy en baja laboral precisamente ya por el colapso total, por muchísimas razones que ya me imposibilitan poder llevar un turno de trabajo normal con tantas presiones, con tantas carreras y con tantos sofocos a consecuencia de todos los problemas que tengo alrededor. Hablo con personas con patologías muy graves como puede ser cáncer, pues se les está dando el alta, se les están dando el alta, pero ya no avisándolo con una semana ni con dos días, sino de una tarde a incorporarse al día siguiente por la mañana a su puesto de trabajo. Personas que no están en capacidad para trabajar y personas que se ven obligadas a denunciar o a recurrir, en este caso, ese alta. Y bueno, pues que se están tardando, tenemos constancia de hace muy poquito, de unos días, de una compañera que ha puesto una demanda precisamente porque le han dado el alta y no está para trabajar y le han dado para el 2025 el juicio. O sea, que de aquí al 2025 tú no estás apta para trabajar, tú no tienes ingresos económicos y tú te mueres de hambre. ¿Cómo afecta eso a una persona? Eso es destrozar literalmente a una persona. Los C7 en una de sus sociedades nos han excluido del Comité de Seguridad y Salud, de Prevención, con este año de COVID que hemos pasado, pues imaginarse. Y aún habiendo hecho acción sindical, reclamaciones previas a la empresa, Inspección de Trabajo nos ha dado la razón, hemos tenido que terminar judicializando el procedimiento, que nos lo han señalado casi para el final de nuestro mandato, porque nos excluyen de toda la información en relación a Prevención de Riesgos Laborales o Salud Laboral, no nos invitan, no nos facilitan nada y entonces tienen a todos sus trabajadores que han confiado en esta organización ajeno o con imposibilidad de mejorar realmente esa salud laboral en el centro de trabajo. ¿Pero cuándo has dicho que se celebra el juicio? En 2023. ¿Y cuándo son las próximas elecciones sindicales? En 2023. O sea que todo el mandato sin que se pueda hacer nada y con estas frotándose las manos y aplaudiendo a la justicia, lógicamente, y diciendo que es que ellos confían en la justicia, ¿no? Sí, exactamente. ¿Entienden ustedes por qué la justicia hay que poner en duda que sea justa en estas condiciones? ¿Cómo afecta a la salud de los trabajadores y las trabajadoras el tema de que la justicia tarde tanto en resolver los casos y, bueno, a la situación a la que se están exponiendo los trabajadores? Bueno, pues esto es uno de los factores principales para que las personas, los trabajadores y las trabajadoras tengan muchísimos problemas de salud, sobre todo salud mental, porque esto es un desgase más que nada psicológico, más que físico, puesto que una persona que ponga una demanda, no sé, de reclamación de cantidad, con los sueldos tan precarios que tenemos y esa demanda de reclamación de cantidad tarden dos o tres años en celebración de juicio, pues imagínate los cuadros de ansiedad, los ataques de ansiedad y, bueno, y problemas más serios de salud mental que se están produciendo. Esto es toda esta tardanza en los juzgados mermar la salud de todos los trabajadores y las trabajadoras, no nos capa en la menor duda. Bueno, estamos hablando de plazos que en su inmensa mayoría son de años, es decir, que desde que se presenta una demanda hasta que se celebra el juicio, pues pueden mediar dos, tres, cuatro y hasta cinco años y eso verdaderamente es una situación desesperada, porque no tiene sentido que alguien que quiere que se resuelva un determinado conflicto no tenga una resolución judicial hasta varios años vista, cuando la ley además prevé que la mayoría de causas deberían de celebrarse en días o semanas. Y, desde luego, en los últimos años ha empeorado la situación en general. Aquí estamos, bueno, nosotros somos la coordinadora andaluza y hemos contratado la situación que hay en Andalucía. Estoy seguro de que en otros territorios del Estado español está ocurriendo exactamente lo mismo. Bueno, los compañeros de esos territorios tendrán que empezar a moverse también, entiendo, ¿no? Pero aquí hay personas que han sido despedidas y que los han citado para juicio para 2025. Eso clama Arciel. En cada provincia, en función del número de juzgados y del número de recursos que se han destinado, hay unas situaciones más y menos graves y probablemente en Andalucía, tanto Almería como Sevilla, son las provincias que están en una situación peor. Precisamente porque se evidencia la necesidad de más órganos judiciales que no se han creado por parte del Ministerio. En Sevilla hay cuatro centros de trabajo de este grupo empresarial, de Grupo Conecta, y es una empresa que termina judicializándolo todo porque sabe el retraso que hay en los juzgados de Sevilla. Todo se viene a señalar en 2025. En las propias reuniones que mantenemos con ellos, ellos nos lo dicen, que son reuniones de aparente negociación de buena fe, pero terminan diciéndonos que no hay acuerdo y que judicialicemos toda la situación y que ya en 2050 lo tratamos en los juzgados. Bueno, eso parece un poco de cara dura y sobre todo nos parece que con esta, que es un ejemplo perfecto de muchas empresas que lo hacen, lo que nos están señalando es que ellos lo que quieren es retrasar porque saben el sistema. No les interesa la acción sindical, les interesa la acción judicial. Yo llego trabajando 22 años y estoy a jornada parcial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo allí tienes la opción en esta empresa que tú rellenas un formulario para que te adapten el puesto a jornada completa. Cada vez que lo he echado, incluso con meses o un año de diferencia, me llega la misma plantilla en la cual me dicen que por medidas organizativas no pueden adaptarme el puesto de trabajo, que me lo tendan en cuenta, todo muy bien explicado y muy correctamente. Cuando soy delegada me doy cuenta por el convenio, que es cuando empiezo yo a informarme que tienen que tener en cuenta la antigüedad a la hora de que entren y tener en cuenta las compañeras que quieren acceder a una jornada completa. Y yo ahí digo, bueno, entonces en la última que pido con mis formularios me vuelven a mandar la plantilla, medidas organizativas no podemos, pero yo estoy viendo que entran compañeras que son nuevas, pero que le dan la jornada completa. Esto lo demando yo en el 2018, a fecha de hoy, que es 2021, hoy es cuando se ha celebrado juicio y al final pues la empresa no ha llegado a juicio, pues supongo que lo vio perdido y había una conciliación y me han dicho que sí, que sin problema, que me van a... que lo he ganado, vamos. Pero sobre todo queremos una justicia rápida y se pueden meter manos de mucha gente que está en el paro y pueden abrir juzgados de refuerzo ante la avalacha que están teniendo, porque no nos olvidemos que las personas que trabajan en los juzgados también sufren ataques de ansiedad por el volumen de trabajo que tienen, que son trabajadores y trabajadoras. ¿Esto se arregla desde la calle? Hombre, esto lo tendrá que arreglar la autoridad que corresponda, pero la autoridad que corresponda habrá que ponerla un poco contra la espada y la pared, ¿no? Es decir, yo creo que desde la calle es la manera que tenemos los trabajos para conseguir que se nos oiga, ¿no? y que quien corresponda, quien tenga potestad para tomar las decisiones correspondientes se sienta un poco obligado, aunque sea moralmente, a introducir algún tipo de resolución. ¿Qué mensaje le daría a las administraciones, al gobierno, los que tengan en su mano que se agilice este tipo de procesos? Personalmente creo que es que hay una deshumanización muy grande con la situación de los procedimientos. Cuando dicen en un procedimiento con un número, detrás de ese número hay una persona, hay una vida, hay un montón de factores dependientes de que eso se resuelva y el dejarlo ahí en una cola esperando a que eso se celebre en años simplemente hace que la situación de muchas personas estén con unos problemas demasiado grandes que no encuentran solución. Entonces, sería una agilidad dar una respuesta para que no tengamos que soportar muchas de las situaciones denigrantes y penosas que nos hacen padecer las empresas. Terminamos el programa de hoy con nuestra reflexión, como siempre, Diego. Y en este caso, pues mi reflexión va dirigida a tenemos que la ciudadanía pagar por la incapacidad de que puedan llegar a resolverse los juicios en plazo y tiempo personas con creaciones horarias solicitadas desde hace años o que la han solicitado en este momento y que su juicio sale en dos años, ¿cómo concilian mientras? Derechos fundamentales que se han vulnerado en una empresa como un despido disciplinario por parte de la empresa, pero que no es real y que ahora, ¿esa persona qué hace hasta que salga del juicio? Tantos ejemplos podríamos poner, como los que hemos estado viendo, que es injusto y, por lo tanto, la pregunta y el lema de justicia justa, yo creo que la reflexión va encaminada a que todos pensemos y todas hasta qué momento o hasta qué punto tenemos que callarnos. Hay que salir a la calle, hay que pedir justicia y hay que pedir que sea en tiempo y forma. Cuando hemos estado hablando aquí con todos los compañeros y compañeras que han venido aquí a manifestarse, la gente no se manifiesta y no viene a los sitios a reclamar algo que se levantan una mañana y deciden ir a pasar el rato allí. No, la gente se concentra con lo que cuesta por algo bien simple, porque está harta, pero está harta y está harta de que una empresa te tome el pelo, se ría de ti y cuando tú tienes que negociar cualquier cosa, te diga, bueno, nos lleváis a la justicia, porque saben que la gente se va a cansar por una cosa muy simple, porque el hambre muchas veces manda y cuando se hacen cosas por parte de las empresas muchas veces que te obligan a pasar hambre porque te quitan tus salarios y tu juicio vendrá dentro de X años y te dirán, bueno, pero después te pagan a lo mejor los salarios de tramitación, pero mientras que y hay que entender que cuando vemos que hay esta concentración aquí por parte de Marcha de la Dignidad y CGT Andalucía, la gente tiene que entender que no es que dos organizaciones han venido aquí y ya está porque querían hacer ruido, vienen aquí porque son conscientes de que ni este gobierno progresista o pseudo progresista o llámalo como te dé la gana, que el otro gobierno de derecha, de derecha, ese no era pseudo, de derecha, ninguno de los dos ha tenido ni la más mínima intención de mejorar la situación de la justicia, se invierte en grandes cantidades en mejorar tonterías muchas veces, pero la justicia es algo fundamental en una sociedad para poder vivir en paz no se aborda porque no interesa, porque a los empresarios y empresarias, sobre todo a los grandes empresarios y empresarias, no les interesa y les pasan el dinero muchas veces para las campañas a los distintos partidos que gobiernan, por eso la gente se cansa y tiene que venir y esto no es algo que le atañe solo a las organizaciones, a ti que tú estás mirando también te atañe porque cuando tengas un caso y veas que pasan dos años para cualquier tontería y no te lo resuelven verás que sí te implica que haya más rápido y ya no hablamos solamente de derechos fundamentales, hablamos del simple derecho a que te paguen lo que te corresponde, que te lo quitan y se te ríen en la cara diciéndote pues vete a la justicia, pero si son 50 euros son tuyos, no es justo si nos tenemos que callar porque el tiempo al final te agota, por eso tenemos que pedir que la justicia sea justa para quitarle los interrogantes y por eso la justicia debe ser justa, gobierne quien gobierne, los derechos se defiende que ya no lo han escuchado más veces, así que nos despedimos con ese buenos días, buenas tardes o buenas noches. no lo han escuchado